Gracias compañeros, precisamente don Miguel Cálix Suazo es el primer galardonado en este día de la integridad y combate a la corrupción. Precisamente se hace honor al nombre de combatir la corrupción y hoy se reconoce su trayectoria. Un gusto saludarle. Fíjese que dichosamente tengo el privilegio de haber tenido yo la iniciativa en el año 2008 como presidente del Instituto Morazánico de haberle dado la idea al jefe de la unidad de estudios en valores, con Ingenio González en aquel día en el Consejo Nacional de la Antel Corrupción, que hiciéramos gestiones con la presidencia de la república y después para el Congreso Nacional para que nos dedicáramos a consagrar el nombre del más honrado ciudadano del mundo, José Trinidad Cabaño Jaios. Y fíjense bien que digo del mundo, porque aunque nació en Tegucigalpa, donde era hace varios años el Colegio Santa Teresita, frente al Parque Valle, que a su vez está frente al Museo de Historia Militar, Cabañas es el hombre más honrado del mundo. Y no hablo de Honduras, no hablo de Centroamérica, del mundo, porque si no yo quisiera que quienes nos escuchen, nos ven por televisión, nos digan qué persona en toda la historia del mundo, después de haber sido presidente de la república, haya andado vendiendo leña en un burrito, en Selguapa, a la orilla del río Selguapa, en Comayagua. Y qué persona haya trabajado, después de ser el presidente de Honduras, en la aduana de Trujillo, a Honoren, sin cobrar un sueldo, durante cuatro meses porque él ya se sentía muy enfermo. Y qué persona, trabajando de minero en la mina Yamabal, en San Miguel, en El Salvador, haya rechazado una pensión vitalicia con el sueldo de general que le dio el Congreso de Honduras, y él no la aceptó, por tres razones, dice él. Primero, porque todos tenemos el deber de servir a la patria y defenderla cuando se haya en peligro, y eso es lo único que yo he hecho. Segundo, porque yo no desconozco la pobreza en que se haya, y cómo voy a ayudar a que se hagan más los apuros del fisco aceptando una pensión y por hoy la rechazo. Y además, los enemigos que siempre están al acecho podrán decir que ustedes me están favoreciendo y que yo soy un oportunista. Ese es el caballo, honradísimo. Hoy estamos cumpliendo 212 años de que el hombre vino al mundo. Vente, Udigalpa. Muchas gracias. Miguel Calix Suazo, desde luego es uno de los galardonados en este homenaje que rinde el Consejo Nacional Anticorrupción. Junto a Marvin Fuentes en cámara con ustedes a los estudios principales.